Quiero aclarar que en esta teoría todos los personajes van a estar vivos, no va a haber nadie muerto. Así es como lo escucharon, no haber nadie muerto, solo lockdown. Cuando estamos en la parte de Transformers 4, hasta luego, saludos a misiones. Todo comienza en la guerra de Chicago donde los autobots perdonarían a Sentinel y moriría Megatron. También estaba Sentinel vivo todos los autobots. Estaban celebrando hasta que llega Sombwa de Barricate, Blackout y Nitroceus, diciéndoles a Prime si se podían unir a los autobots Optimus. Les dijo que sí y tenían nuevos compañeros, luego todo arreglaran la ciudad. Cuando el gobierno canceló la alianza con los autobots, luego Optimus iría a ver qué tal las cosas. Resulta que Optimus sería atacado por Cementerium. Optimus también, Ratchet que andaba acompañado con él, luego Optimus se es esconderla, luego lo encontrarían. Y les diría que hacen soy Optimus, Prime soy un autobot y le dicen los humanos. Los humanos cancelaron el gobierno, ahora todos serán casados. En ese momento todos los nuevos barricates, Sombwa de Nitroceus y Blackout atacarán. Minutos después Optimus les agradecería y todos se esconderían. Sentinel estaría solo porque los demás no se le acercarían. Bueno, no se les acercarían. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.